Esta noticia, porque es importante, dice aquí mando yo, Sánchez se va a gastar, atención, 2.065 millones de nuestro dinero en la compra de Telefónica. Dice España se socializa, el gobierno será el primer accionista de la principal teleco del país y el segundo del principal banco. El proceso de estatalización de los medios de producción, que diría el amigo Marx, Sánchez se acerca a las empresas y a los empresarios. Los colíferos de Moncloa llevaban días entonando la misma cantilena, contándonos todas las reuniones que Pedro Sánchez tenía con los empresarios y hasta cierto mercenario de la pluma aseguraba que en contra de lo que aseguraba la derechona, el IBEX andaba feliz con Sánchez y el presidente no dejaba de acercarse a ellos. Pero, un inciso a lo que estabas comentando, yo creo que el tema de la caixa, que es por donde iba la información que tú leías, no tiene nada que ver con la toma del 10% de Telefónica, porque el tema de la caixa se produce por una deriva del capital que tenía el Estado en Bankia, Antigua Caja Madrid, por el rescate que se produjo en el año 13 a consecuencia de la grave crisis económica en la que nos dejó el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Yo creo que son dos formas diferentes, es más, de esa inversión el Estado tenía que salir este año y la prórroga un par de años más, hasta el año 25. Yo creo que son cosas totalmente diferentes. Yo estoy de acuerdo con lo que planteas, que una cosa es participar y evitar que las empresas estratégicas de seguridad nacional caigan en manos de los comunistas o de países de dudosas intenciones y otra cosa es que efectivamente los políticos participen en las decisiones estratégicas de las políticas de empresa. Las políticas de empresa no pueden estar al albur de las decisiones políticas. Una decisión de la naturaleza de Indra tendrá que apostar por la innovación, por el desarrollo. Tampoco por los amigos, como el húngaro que tiene Pedro Sánchez en Indra. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es decir, una cosa es la participación para que estas empresas no caigan en manos de indeseables y otra cosa es que los políticos participen en estas empresas tomando decisiones. Eso es inadmisible porque nos encontramos, es muy probable que no tengan ni idea del negocio y no sepan nada de nada. ¿Qué sabía Luis Solana, el hermano de Solana de Telecomunicaciones? добав景ados por el video. ¡Suscríbete al canal! える,